Oh my god, no me gusta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más Yo soy Rash, por si no me conocen Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy vamos a hacer un maquillaje completo Utilizando productos de un dólar Y sí, en esta caja tengo todos los productos Que... Estoy súper ansiosa ya por probarlos No he destapado ninguno Eso que me he aguantado Conseguí casi todo lo que lleva un maquillaje menos Los productos para las cejas Por esa razón ya la tengo hecha También me puse primer, cremita y todo esto Pero vamos a empezar con este videito Antes de... Yo sé que a veces doy información como que un poquito rápido Y ustedes a veces ni siquiera tienen como que tiempo de verlo todo Se quejaron en el video pasado Bueno, hace dos videos más Que les mostraba un reloj que tenía Y muchos de ustedes me hicieron preguntas sobre el reloj que no expliqué bien Ahora sí voy a explicar un poquito mejor Así que... Si ustedes quieren adelantar esto Adelantenlo hasta este minuto en lo que yo doy este anuncio Este es un reloj que mandé a hacer en Zofield Ustedes pueden mandar a personalizar su reloj O sea, poner la foto que quieran Pueden poner la foto de su mascota De su pareja, de su madre O una foto favorita que tengan Yo mandé a hacer esta foto Como que con estrellitas negras Porque fue la foto que me gustó Además la mandé a hacer así Porque quería que combinara con otra pulsa que ya tenía Y una de las cosas que más me gustó De este pedido Fue esta pulsa Porque brilla muchísimo Aparte de que se ve súper, súper delicada Entonces eso a mí me fascinó Y por cierto El reloj vino con esta otra Que creo que me la voy a quitar Porque como que están chocando las dos Y puede que eso sea un sonido incómodo Luego a la hora de editar Y para ustedes así que mejor me la retiro Y también pedí esta otra pulsa Que tiene unas piedrecitas Bueno unas no Tiene una piedrecita adentro Que brilla muchísimo Y se ve súper, súper, súper bella Y como siempre Les voy a dejar el link allí debajo Para que puedan acceder a la página Y puedan acceder a los productos que yo obtuve También tengo un código de descuento Que se los voy a dejar allí debajo Entonces vayan Pasen por allá Visítenlo Y utilicen este código Para que ahorren un poquito de dinerito Y bueno Ya dicho esto Vamos a continuar con el video Y con lo primero que voy a empezar Es con este bálsamo Es de la marca Palmer Y está hecho de aceite de coco Tiene vitamina E Y también tiene protector solar de 15 Ya lo había comprado hace mucho tiempo En un CVS Y me había costado 5 dólares Entonces por un dólar está súper, súper bien Es lo primero que voy a hacer Para que mis labios se vayan hidratando Mientras hago mi carita Hora de pasar a la base Y esta fue la única que encontré Es una BB Cream Que no promete absolutamente nada Solamente dice que es skin care más maquillaje O sea que esto también cuida tu cara En realidad no explica absolutamente nada De lo que lo va a hacer a tu cara Así que no sé cuáles son los beneficios Lo único malo es que esto estaba solamente en tres tonos Que es el light, medium y dark Yo lo tomé en medium Esperemos que este tono me quede bien Lo voy a aplicar Vamos a ver como se ve Uy Siento que para ser medium Está súper oscuro Espero que me quede bien Esto no huele absolutamente a nada Y voy a mojar un poquito Mi beauty blender Y vamos a ver que tal me va con esto Está como que pesadita Para ser una BB Cream Normalmente las BB Cream Son como que un poquito más aguadita Pero veremos a ver que tal Ok ahora si un poquito más cerca Creo que esta BB Cream me gusta Miren como deja mi cara No sé si en la cámara se pueda ver Pero la deja incluso con un brillo muy bonito Y para los ojos compré este trío de sombras Que se llama Beauty Benefit No sé si son ideas mías Pero siento que se parece bastante al logo de Benefit Por cierto estoy usando estas toallitas Que ya la había comprado también por un dólar Dicen que tienen colágeno Y la verdad a mi me gustan bastante No son de esta compra Ya estas son viejas Pero quería también recomendarles esta Porque estas si ya las he probado Y me gustan bastante Ahora si vamos a probar Que tal están las sombras Son mate pero tienen como que unos brillitos O sea le salen como que unos escarchitas En verdad están muy bonitas A mi me gustan mucho este tipo de sombras Vamos a ver como se ven Oh my gosh Miren Oh Dios mio Miren como sale el polvo Creo que no se va a quedar nada en la brocha Voy a empezar poniéndola en El párpado completo Oh Dios mio O sea yo quiero que ustedes sepan Que esta sombra se desapareció Promete altos pigmentos Y eso en verdad no tiene Es igualmente de polvosa Vean Que el otro tono En verdad Son muy polvosas Miren y este si me sorprende Porque este esta pigmentando muchísimo Creo que incluso voy a necesitar Una brocha mas grande Para difuminar Ok Eso si tengo que decir Que están super pigmentadas Están cumpliendo lo que prometieron Y voy a tomar la sombrita del medio Con un pincelito así plano Para utilizarlo abajo La BB cream se siente como que sticky O sea ustedes saben como cuando esta media pegajosa Así que es obligatorio sellarla con polvo Suerte que yo conseguí estos Que creo que estan un poquito claros para mi Pero vamos a ver Ahora voy a utilizar este liner Que es de LA Color Esto promete que dura bastante O sea es de larga duración No esta probado en animalitos Estoy viendo aquí detras que es cruelty free Me parece super bien Otra cosa que es Dice que tiene la punta super fina Para que se haga mas facil Pues manejarlo Y en verdad la punta esta muy finita Vamos a ver que tal Ustedes se imaginan que este se convierta En mi nuevo liner favorito Así me ahorraría 20 y algo de dólares Comprando este Ok como corrector voy a utilizar este Porque no había corrector Esto es como un corrector Pero mas iluminador Lo voy a agregar tambien aqui Y quiero sellar rapido Esta BB cream Porque se esta empezando a ver Como que mi cara acartonada Creo que es porque estoy sudando Oh my god no me gusta Y ahora en verdad Lo que llevo rato queriendo utilizar Es el polvo para sellar Este polvo Déjenme ver si consigo la caja Aqui esta Promete Que va a dar luminosidad Color Larga duración Y un brillo natural Entonces lo voy a utilizar Con la esponjita que trae No trae espejo Así que seguiré utilizando Este que esta aqui Y voy a sellar Asi dando como que Toquecitos Y ahora voy a utilizar Esta que es una mascara De Wet n Wild Esto dice que Va a dejar las pestañas Full Osea como que Se vean muchas Las va a dejar saludables Y le va a dar volumen Y la va a rizar Osea Promete bastante La varita se mira asi Es una varita como que Muy muy basica Ok Me hice un toyo gigante Es super aguada Miren como se me fue Por ahi Estaba esperando Que se secara Para quitarmela Con una brochita Pero Este tipo De toyo No se quita asi Asi que Creo que tendre que Quitarlo con esto Ok Asi mas o menos Quedo Realmente la mascara No fue mi cosa favorita En verdad No creo que la vuelva a utilizar Odio Esa mascara Que son asi como que Tan toyosas Son tan aguadas Que se vuelven toyosas Y ahora voy a utilizar Este blush Tiene un blush Y tambien tiene como que Un bronzer O algo asi Siento que aplicado Con otra brocha Puede quedar mucho mas bonito Pero yo queria Intentarlo con la brocha Que trae Y bueno señores Ya para terminar Voy a utilizar Este gloss Esto dice Que es un gloss Solamente No promete Mas nada Y huele mas rico Eso es lo que no me gusta Que haga Miren Eso recoge el exceso Yo se que uno se ve raro Haciendo eso Pero en verdad funciona Y Asi quedo El maquillaje Denme alejarlos Un poquito Para que lo puedan ver Mas de lejos Y me digan Si me veo Un poquito decente O no Ahora si que Voy a mirar Voy a mirarme Bien en un espejo Y le voy a decir Cuales cosas yo recomiendo Y cuales cosas no Realmente recomiendo La paletita de sombras Creo que esta muy bonita Esta super pigmentada Cuesta un dolar Y creo que Utilizando brochas adecuadas Se le puede sacar Un muy buen provecho A eso Entonces Eso es algo Que yo recomiendo Otra cosa que tambien recomiendo Es la base Osea la BB cream Es una BB cream De Un dolar Creo que Poniéndola a través Con un poquito de hidratante Porque no se Que componentes tenga Quedaria mejor Porque Siento que con todo y todo Quedo como que Un poquito espesa Otra cosa que tambien recomiendo Son los polvos Creo que se ve bien En verdad Mi cara se ve un poquito Acartonada Pero yo siento que El corrector Tuvo mucho que ver Porque me la siento Asi Aqui 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 Y aqui Osea Aqui no me la siento De esa manera Tampoco por los lados Donde no me puse Corrector Entonces Siento que el corrector Fue lo que daño El asunto Por lo tanto El corrector Yo no lo recomiendo El color no esta mal Pero siento que Puede causar esto Que me esta pasando a mi Otra cosa que tambien Recomiendo Muchisimo Esto es lo que mas recomiendo De todo El liner Y la sombra Es esto Cuesta un dolar En verdad Esta super facil De aplicar Me gusta muchisimo Y Esto Yo no lo recomiendo No se si a otra persona Le guste Porque yo se que Este rimel En especial Es como que Famosito Osea Porque lo he visto Ya en muchas farmacias Y lo he visto En muchos lugares En verdad Pero a mi personalmente No me gusto El blush Splash Bronzer Tiene un colorcito bonito Creo que Aplicado con otra brocha Tambien Seria algo cool Esto solamente Cuesta un dolar Entonces siento que Tambien puede valer la pena Y por ultimo El gloss Yo no soy para nada De gloss A mi realmente No me gustan No me gustan Ningún tipo de gloss Casi Entonces Que les digo Es un gusto personal Pero aparte de todo No se siente incómodo A mi en verdad Me encanta Ir a estas tiendas Si ustedes Tienen la oportunidad También pasen por allá Y diganme En un comentario Que ustedes Me recomiendan De esta tienda Osea Cual cosa han encontrado Que creen Que yo necesito Probar Y hasta aquí Llega este video Espero que les haya gustado Si fue así Dejenme un like Comentenme allí debajo Nos vemos en el siguiente video Y recuerden Que yo los quiero mucho 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 Nos vemos por aquí En la siguiente Bye